Yeah! Chequy, 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 fula, ve, como ella te vira al revés en la zona E. ¡Ajá! ¡Bien! ¡Fuego de los chiste! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, para la segunda! Oye, roma, ¡eh! Qué festaliga no se asome, ¿eh? ¡Vamos, pa! ¡One shake! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!